Si tú vas al gimnasio un día y te miras al espejo justo después de haber acabado, ¿qué pasa? ¡Nada! Si vas al día siguiente y te vuelves a mirar al espejo, ¿qué pasa? ¡Nada tampoco! Lo que estás haciendo es perseguir un objetivo que no te va a llevar a ningún sitio, que te vas a sentir mal, porque día tras día vas a ver que ese no es el camino. Que no te vas a mover en forma en dos días mirándote al espejo yendo al gimnasio nueve horas. No se trata de eso. Se trata de trabajar de forma inteligente, tanto en el gimnasio como en tu vida real. Fíjate, ¿qué tal si en vez de tirarte un montón de horas en el gimnasio, te enfocas en adherirte a un hábito? A estar día tras día trabajando 20 minutos, yendo al gimnasio 20 minutos. Ponte en forma con 20 minutos al día. De esa manera podrás cambiar tu vida. Sabes una cosa, no se trata de intensidad, se trata de consistencia, de fuerza de voluntad para conseguir ese objetivo, para conseguir esa identidad.